Bueno, bienvenido, esto es el huerto liberado de San Cugat, si queréis hacemos una vuelta y vemos un poquito lo que hay. Estos son los primeros bancales que hemos hecho. Tenemos tomatera, salbata, aquí tenemos tomate cherry. Se está haciendo con toda la gente del barrio que vienen súper emocionados a participar. Mirad, aquí tenemos unas familias, unos chavales también que han venido para buscar a hacer un poquito de huerta, porque la recibida que ha tenido el pueblo con esto es increíble. Cada día llega gente ofreciendo sus manos, sus herramientas, sus conocimientos. También intergeneracional, como vienen las abuelitas, también felices de poder trabajar la tierra. Queremos recoger todas las voces del pueblo, con la gente del barrio que quiera participar en esto y crear juntos. Es un proyecto colectivo y no sé, es como todo un experimento, ¿no? El lugar lleva abandonado unos 40 años. Desde el 2006 ya no existe la fábrica que había aquí, había una fábrica que está abandonada y desde el 2006 ya no está. Un día después de abrirse el espacio se fueron repartiendo octavetas, las han editado en tres idiomas, esta también en árabe, en catalán y en castellano. Y nada, pues hubo una acogida impresionante. Llegaron como 80 personas a la asamblea general, a la primera asamblea. Intergeneracional, había desde señoras muy mayores, como niños, gente de varias culturas. Muy bonito. De cómo podemos llegar a soñar juntos, ¿no? Es como una prueba piloto de la sociedad que podríamos hacer. De cómo entre toda esta gente diferente, ¿no? Y encontrar cuáles son los puntos comunes para poder crear algo, ¿no? Y encontrar también herramientas para poder escucharnos, entendernos y escuchar todas las voces y conseguir hacer algo bonito desde aquí, ¿no? También con la idea de conseguir la soberanía alimentaria, ¿no? Ahora con el COVID y todo esto, nos hemos dado cuenta más que nunca, si cabe, de lo importante que es que haya espacios como estos, espacios de autogestión, de conseguir nuestro propio alimento sin tener que estar deteniendo de terceros, cuartos, pitotitos, ¿no?